Ella es la grosera, mundialmente conocida por sus atrevidas fotos y publicaciones a través de las redes sociales. De influencer a candidata. Y es que busca el Distrito Federal 3 por Sonora. Sí, busca un escaño en el Congreso de la Unión. A una mujer motivada y con seguridad. Muchos podrán creer que no es en serio, pero le hice una entrevista y me planteó tres propuestas que van directo a los votantes que saldrán este próximo 6 de junio a tomar una decisión. Las propuestas de Rocío van encaminadas a empoderar a la mujer. La primera es chichis para las mujeres sonorenses, para que eleven su autoestima y tengan mejor calidad de vida y sin duda se sientan motivadas al salir a trabajar. La segunda propuesta, regresar las estancias infantiles. Esas que retiró Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al Gobierno de México. Y por último y no menos importante, sanciones a aquellos que no pagan pensión por sus hijas y sus hijos. Muchas y muchos podrán creer que no va en serio, sobre todo por cómo se muestra a través de las redes sociales. Pero te voy a platicar hechos reales, datos duros de la sociedad mexicana sobre el tema de la mujer. Nada más para empezar. 28 de cada 100 mujeres mexicanas viven solteras, son divorciadas y sí, arriesgan su vida para llevar un plato de comida a su casa. En México el 67.5% de las mujeres solteras no reciben una pensión alimenticia, debido a las falsedades que imiten las personas que deben, justamente para evadir esa responsabilidad. Y por último y no menos importante, sabemos que el Gobierno Federal recortó los recursos para las estancias infantiles. Y ahora muchas madres de familias, sobre todo solteras, tienen que llevar a sus hijas e hijos a lugares donde ni siquiera los pueden cuidar bien y donde no nos pueden asegurar que se les dé un cuadro alimenticio como lo merecen y como se debe. Hay muchas mujeres que están divorciadas, que se sienten feas, que están motivadas, imagínate. Pero Sonora es un Estado tradicionalista y conservador, además muy religioso. Sí, se dan muchos golpes de pecho. Habrá que ver si le dan la confianza para ponerla ahí justamente como diputada federal. Y ella no falla como lo hacen normalmente a los políticos que se han debilitado con el paso de los años y por eso figuras como ella, sí, como la grosera, pueden, aunque no lo crean, darles la sorpresa. Soy Michelle Rivera para SonMLC, por supuesto, tú tienes la mejor opinión. ¿Y qué opinas?